Quiero informarles, señores, hay mucha preocupación a veces con las personas que tienen una petición abierta. ¿Me puedo casar? ¿No me puedo casar? En este momento yo les voy a informar a ustedes quiénes se pueden casar dentro de una petición. Atención. Si usted es la madre o el padre de un ciudadano de los Estados Unidos y él le hizo una petición, usted se puede casar y no pasa nada. No pasa nada negativo. Todo lo contrario. Ya usted está casado y en cualquier momento desde que usted llegue se va a llevar a su esposo o esposa Otra cosa, si usted tiene un hijo que es ciudadano de los Estados Unidos y ese hijo tiene 17 años, este es el momento preciso para usted casarse con su esposo porque él le podría hacer dos peticiones al mismo tiempo. Una petición para la madre, otra petición para el padre o una petición para la madre y para el padrastro, la madrastra y el padre. O sea que el requisito principal para que un hijo pueda pedir su madrastra o su padrastro es que ustedes se casen antes de que ese hijo cumpla 18 años. Pero si cumplió 18 años, no se han casado, él le sometió la petición a su mamá o a su papá, se pueden casar en cualquier momento y no pasa nada. Ese caso dura aproximadamente año y medio de principio a fin. No problem. Así que la respuesta, señores, es que sí. Se pueden casar, esas personas se pueden casar, las personas que, vamos a bajar un poquito aquí el fondo, las personas que tienen una petición de hijo ciudadano o de hermano se pueden casar. Pero mi papá me está pidiendo, él es ciudadano de los Estados Unidos, me puedo casar, usted también se puede casar, claro que sí. Pero recuerde que su caso le va a cambiar de categoría, F1 a F3. De 7 años le va a aumentar a 12 años. Cuáles personas no se pueden casar, never in the life, nunca en la vida, los que están siendo pedidos por papá residente o madre residente de los Estados Unidos. Esas personas no se pueden casar y otros que no quieren que el caso le aumente de 7 años a 12, que son los hijos de los ciudadanos. Reitero, se pueden casar, pero su caso le aumenta 5 años más, de 7 a 12 años. Lo que no se pueden casar dentro de una petición son los pedidos por residentes F2B. Los F2B no se pueden casar, los F4 se pueden casar y los IR5 también se pueden casar. Entonces, señores, antes de iniciar con las llamadas, quería expresarle esta partecita porque hay gente que no sabe si casarse, si no casarse. Y recuerde que si usted tiene una petición F4, es el momento para usted casarse, para que cuando le lleguen los seis pasos, usted pueda agregar a su esposa. ¡Buenas! ¡Saludos! Buenas, Gregory. ¿Cuál es una pregunta? Dígame, estamos en vivo para usted. Adelante. ¡Aló! Sí, le escucho. Adelante. Yo... Habla más. Adelante. No estoy hablando para hacer una pregunta. A mí me aprobaron los... Señor George, estoy casada con un ciudadano. Sí. Y no me he llegado la cita. ¿Usted está casado? ¿Usted completó los seis pasos desde cuándo? 26 de septiembre de... La cita de septiembre no han llegado, mi amor. Debe seguir esperando, mi reina. No han llegado todavía. Ok, gracias. Un poquito más, mi amorcito. Creo que para diciembre pueden llegar la de septiembre. Dios mediante. ¡Buenas! Sí, buenas, jefe. Le escucho, mi líder. Adelante. Ok. Para una pregunta. A mí me aprobaron los seis pasos el 15 de noviembre ahora. Sí. Y soy pedido por mi esposa ciudadana americana. ¿Para cuándo cita? Más o menos. ¿15 de septiembre? De noviembre ahora, noviembre. Cuénteme tres meses después de noviembre. Después de noviembre, tres meses más. ¿Qué mes te da eso? Vamos a ver. Eh... Febrero, por ahí, ¿verdad? Es correcto, mi hermano. Muy inteligente. Así mismo. Ok. O gracias, ya te sabe. ¿Qué pasó? Ay, escúchame, mi hermano. Muy buenas noches. Que hable el pueblo. Buenas. Buenas.